¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Fíjense que yo dibujé todo dentro de la misma planta. En el trabajo práctico les vamos a pedir eso. Que no hagan el racimo por un lado, el fruto por el otro, la flor. O sea, primero todo acá, junto en la planta. Por eso es integrador. Después supónganse que aparezca una formulita de una flor, bueno, eso irá abajo en otro punto. Pero como estructura tiene que estar la planta entera, con sus raíces, sus tallos, las partes de las raíces, las partes del tallo, la hoja, las partes de la hoja, las ramas y ramas vegetativas y ramas reproductivas en el caso del racimo. ¿El racimo? O supónganse que les pide que no sea un racimo, que sea una umbela. Bueno, en lugar del racimo, dibujo la umbela. ¿Está bien? Profe. Con la influorescencia que pida. Bueno, si no hay dudas con esto. ¿Tara? Sí. ¿Hay alguien que te quiere preguntar algo? Una pregunta, profe. Ahí en el dibujo haríamos una parte con la flor, que es así, la influorescencia, y al lado podemos hacer una con el fruto o en el mismo lugar ponemos. Porque como que se nos va a abandonar un poco. En el mismo lugar, porque, mirá Nico, pensá esto. Sí. Si la pregunta te lo pide, si no te lo pide, no. Si la pregunta te pide que vos, dentro de ese racimo, hagas un fruto, y el fruto es, por ejemplo, una valla, vos pensá, el racimo sigue el sistema de ramificación monopodial, donde las flores iban madurando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la primera flor que te va a dar fruto es la que está abajo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo que dibujar un frutito en este racimo, dibujo bien en la base del racimo. Porque ese es el primer frutito que va a aparecer. ¿Está bien? Bien. Sí. Y le pongo, en ese caso, el nombre, por ejemplo, de valla. ¿Está? O cápsula, o lo que sea. Pero ahí no hace falta que lo dibujen. Quizás esa era la pregunta tuya, Nico, ahora me doy cuenta. No hace falta quizás que lo dibujen con todas las partes, porque a lo mejor ahí sí se te va a complicar en ese dibujo. Vos haces un circulito pintado de otro color, ponerle fruto, y después ahí sí, podés sacar una flechita y dibujar. Digamos, si en una cápsula, por ejemplo, con los lóculos, ¿está bien? Ahí sí. Pero acá tenés que ponerle fruto, ponerle cápsula, valla, pepón, y lo que sea. ¿Está bien? Discúlpame, Sara. Sí. Ahí es donde me gustaría, digamos, enfatizar que los dibujos tienen que ser bien grandes, justamente para que les permita dibujar todos los detalles que sean necesarios. Si ustedes dibujan todo muy chiquito, difícilmente le puedan poner nombre a cada parte. Dibujando bien grande, una planta por lo menos tiene que tener el tamaño de una carilla, para que donde tengan que dibujar la hoja, la puedan dibujar poniendo todos los nombres. Cuando tengan que dibujar una rama, le puedan poner todos los nombres. Y así también con las inflorescencias, flores y frutos. Profe, una pregunta. ¿Le puedes sacar una foto a la planta que dibujó y pasarla después? Porque llega a ver bien, si se puede. ¿Está? Sí, sí, a la que dibujó usted en el pizarrón. ¿Está? Bueno, yo después saco la foto al pizarrón, sí, y se las mando, no tengo problema. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que recién dijo usted, de que van madurando de la base hacia arriba, ¿se refería a las ramas en sí y a la inflorescencia, o solamente a la inflorescencia y al fruto? Las dos cosas, Juan. Porque como la planta sigue el sistema de ramificación monopodial, las ramas, las más viejas están en la base, y las más jóvenes arriba. Como la inflorescencia también sigue el sistema de ramificación monopodial, ocurre lo mismo con la maduración de las flores y, por supuesto, de los frutos. ¿Está bien? Esto, esto. Estructuras, se da lo mismo. Yo lo que quiero recalcar lo que dice Rosana de Acero en Grande, no enloquecerse con hacer tantos nudos, con cuatro nudos suficientes, ¿está bien? Completos, completos. Y teniendo mucho cuidado, si ustedes no marcan los nudos en el tallo, seguramente van a terminar con problemas. Lo primero es marcar los nudos, porque el nudo me indica que va a ir la hoja, y la hoja me indica que va a estar la yema, si es chiquito, o ya la rama, si ha desarrollado. Entonces, es importantísimo el nudo. El nudo es el punto de partida para dibujar el resto de la planta, en la parte aérea. Nudo, hoja y yema, o ya la rama. ¿Se entiende? Una vez que yo armé eso, es muy simple, es sencillo, van a ver que no van a tener problema. Primero el nudo, la hoja exilante, y luego la yema o la rama, si esa yema ya creció. Y si la rama es vegetativa, es simplemente repetir lo mismo que el tallo principal, y si es reproductiva, tendré una inflorescencia. Esa inflorescencia puede que ya tenga algún fruto, o puede que tenga una flor sola y no tenga ninguna inflorescencia. Si por ahí hay alguna planta que tiene alguna modificación, por ejemplo, una espina, o por ejemplo, un zarcillo. Bueno, yo tengo que fijarme bien, si el zarcillo que me están pidiendo es caulinar, quiere decir que el zarcillo va a tener que reemplazar a la rama. Entonces, fíjense lo que hago con la mano. Saco la rama y pongo el zarcillo. Simple. Un zarcillo caulinar. ¿Qué hace? Si es caulinar, viene de tallo. Entonces, ¿a quién reemplaza? Al tallo. El tallo principal no lo va a reemplazar, pero sí al tallo de las ramas. Entonces, saco esta rama y pongo un zarcillo. Si en cambio fuera un zarcillo foliar, lo que me están pidiendo, yo tengo que quitar la hoja. Por ejemplo, cualquier hoja puedo quitar. Por ejemplo, decido quitar la hoja axilante. Saco la hoja axilante y hago el zarcillo. Y listo. Foliar es hoja. Se modificó la hoja. Caulinar se modificó el tallo. Entonces, me pueden pedir un zarcillo, me pueden pedir una espina, caulinar, foliar. Bueno, si es caulinar, saco la rama y pongo la espina. Si es espina foliar, saco la hoja, pongo la espina. ¿Se entiende? ¿Sara? Sí. Mariana, ¿te quiere preguntar algo? Sí, Mariana, te escucho. No, digamos, cuando nosotros hacemos el dibujo, es necesario poner absolutamente todo lo que decía usted. Por ejemplo, de la flor, digamos, ponemos una flor abierta, un fruto, o directamente... Lo que te pide. A ver, Sofía. Ahí está. Mirá, Sofía, la consigna te va a ir indicando qué tiene que tener la planta. Te va a ir indicando, como siempre hacemos, una planta, suponete, te va a decir que tenga hoja compuesta. que tenga de modificación un estolón, que tenga, ponele, de inflorescencia un veladoble, y que tenga, suponete, de fruto, bueno, en el caso de la un veladoble, no. Vamos a poner, por ejemplo, que tenga un racismo y que el fruto sea una cápsula policida. Bueno, o una cápsula locuricida. Entonces, te va a ir dando la consigna cómo vas a ir armando la planta. Ahora, lo que yo tengo que tener en claro son estas cuestiones generales que dije recién, que yo esa hoja compuesta no la puedo poner en cualquier lado. Tengo que primero dibujar los nudos y ahí poner la hoja compuesta. con eficacia de su combinación si era un estolón. ¿De dónde sale un estolón? Un estolón es una rama que va paralela al suelo. ¿Dónde va a salir? Entonces, tengo que hacer un nudo acá en la base, porque tengo que hacerlo cerquita del suelo. Un nudo en la base, le puedo dibujar la hojita exilante que probablemente ya se ha caído y ha quedado de la cicatriz y de la yemita que tenía esa hojita exilante en su axila quien brota. El estolón. ¿Está bien? Y ese estolón a su vez va a tener nudos, entre nudos, las catáfilas, todas las estructuras propias del estolón. ¿Sí? Y las tengo que dibujar. Ese estolón va a seguir creciendo, entonces acá le tengo que poner el nombre, nudo, ahí es el estolón, entre nudo, le tengo que poner acá la hojita exilante y el brote, ¿sí? Un brote que va a tener las mismas características de quien. Por ahora lo pongo así y le pongo brote, pero en definitiva lo que me va a salir en ese brote es otra planta igual a esta, a la planta madre. Pero es importante lo que decís Sofía, yo no puedo dibujar un estolón acá arriba porque sé que es una rama que va paralela al suelo, entonces la tengo que dibujar que salga de una llenita y ya no va a estar más porque han desarrollado un estolón cerquita del sustrato. Si fuera un brisoma se va hacia abajo del sustrato. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. En el tema del zarcillo tanto caulinar como foliar que dijo que el zarcillo viene del tallo y reemplaza la rama. O sea, se sacaría, se reemplazaría la rama por el zarcillo caulinar, ¿no? Exacto. La palabra caulinar, Juan, Juan y todo, la palabra caulinar la tienen que asociar a tallo. La palabra foliar la tienen que asociar a hoja. Entonces, como vos decís, si me piden algo caulinar, espina o racimo, perdón, o zarcillo, entonces reemplazo a una rama. Sería vegetativa la rama, ¿no? Sí, poder reemplazar una, dos, varias ramas, ¿está bien? Porque reemplacen una, nos vamos a conformar, ¿está bien? Sí, la rama es vegetativa, Juan. Listo. Sara, te leo algunas de las preguntas que están haciendo en el chat. Dice, ¿cómo sería la modificación si fuese una modificación de raíz? Perfecto, muy bien. Supóngase que la consigna o la planta que están viendo que sacaron del patio de su casa tiene una raíz bastante gorda semejante a una zanahoria, ¿está bien? Pero no tiene raíces laterales porque recuerden que la zanahoria se ha desarrollado la raíz principal y las laterales no, ¿está bien? Supongamos que en lugar de tener esta no la quiero borrar, tengo esto. Entonces, eso es una raíz napiforme. Si en cambio, en lugar de tener eso, las laterales también están bastante más gordas, yo estoy en presencia de tubérculos radicales, que son las modificaciones que hemos visto de raíz. ¿Sí? Una raíz napiforme o un tubérculo radical. ¿Qué diferencia hay entre una raíz napiforme? La napiforme es solamente la raíz principal, la que se modifica. Las laterales vieron que las zanahorias no tienen hacia el costado raíces laterales, se pierden, se secan, no se desarrollan, queda solamente la principal. mientras que los tubérculos radicales, tanto en la principal como en las laterales o si fuera una monocotiledonia, todas las adventicias tienen sustancia de reserva y se vuelven gorditas. ¿Está bien? Entonces, la modificación la hago acá, en la raíz. Sara, otra pregunta en cuanto a modificación, dice, ¿cómo sería si tiene bulbos? Bulbos, bien. En general, los bulbos los podemos trabajar para las monocotiledonias, ¿está bien? ¿Por qué digo esto? El bulbo fue una modificación de hoja, ¿está? Y generalmente, no les vamos a pedir bulbo acá porque quedaría como bastante más complicado para rehacer. El bulbo se va consumiendo a medida que la planta crece. Entonces, si yo tuviera que dibujar un bulbo que dio origen a esta planta, posiblemente el bulbo ya no lo tengo más. ¿Está bien? Pero, en este caso, lo que podrían hacer es lo siguiente, comenzar a dibujar desde el bulbo. Voy a dibujarlo acá, después lo voy a borrar. ¿Se ve ahí si lo dibujo? Sí, sí, se ve. Hacemos, supongamos, un bulbo tunicado. Tenemos el tallito y tenemos las raíces. ¿Dónde estaban las yemas de este bulbo? Las yemas, estas eran hojas y las yemitas estaban en la axila de esas hojas. Entonces, esas yemas son las que van a brotar, ahora las voy a hacer con negro, ¿por qué? Porque si brotaron, ya no quedan más, no quedan más. Entonces, las voy a borrar, van a brotar y van a aparecer las hojas nuevas. fíjense que es una estructura de planta totalmente distinta a la que venimos viendo. ¿Está bien? Yo acá exageré un poco, hice brotar todas las yemas. Y estas hojas, como normalmente los bulbos son de monocotiledonia, que las vamos a pasar a ver ahora, van a tener vaina, van a tener lámina. ¿Sí? Van a tener otro tipo de nervadura. Y acá me va a quedar el tallo, que era discoidal, me van a quedar las raíces, que son adventicias, con el sistema radical o borriso, me van a quedar las catáfilas, que eran las hojas, y en su acuila tenían yemas que brotaron y dieron las nuevas hojitas. Es una estructura de planta totalmente distinta. Es muy raro que yo le pueda meter un bulbo acá. No les vamos a pedir eso. ¿Está bien? Les vamos a pedir modificaciones que queden coherentes con este tipo de plantas. En el caso de una dicotiledona. Ahí, por ejemplo, cuando nos pedirían un bulbo, ¿en las gramíneas sería un macollo? No. Ahora voy a empezar. Si estamos con esto, paso a explicar lo que es gramíneas. Sara, antes de que avances, Santino pregunta cómo dibujarían una cápsula loculicida. Bien. Santino, yo primero tengo que asociar, la cápsula es una estructura reproductiva, o sea, que la tengo que asociar con flores, porque la cápsula viene del ovario de una flor. Entonces, me voy a ir al racimo, donde tengo las flores. Y allí, yo en este caso lo dibujé chiquitito, hice una valla, pero vamos a cambiarlo y vamos a poner entonces una cápsula. Cápsula loculicida. Entonces, ¿cómo la dibujo? Como lo tengo ahí chiquitito, Rosana ya les dijo que ahí mismo hagan un dibujo grande y ahí mismo la hacen. Yo la voy a hacer al costado porque me queda muy chiquitito y ustedes no la van a ver. El pizarrón que tengo es chiquito. Pero, ¿cómo la dibujamos? ¿Cómo dibujamos el Crespón? Fíjense, el Crespón es un ejemplo, si lo tienen en la casa, lindo, de cápsula loculicida, porque yo puedo mostrar los carpelos que lo están formando y puedo mostrar acá cómo se abre y le pongo miren, hago, ahí les muestro, hago con líneas de puntos los loculos, digo, loculos y con línea continua, textos. Y entonces, aclaro que la deicencia se produce a nivel del óculos. ¿Está bien? Los frutos secos es complicado dibujarlos, pero ustedes se pueden guiar en el teórico están las fotos, no les vamos a pedir que sea exactamente igual a la foto, tampoco somos tan malas, pero sí, un esquemita que a mí me señale que ustedes entienden que la cápsula loculicida, por ejemplo, se abre por, a nivel de los lóculos. ¿Se entiende? ¿Segundo era? ¿El que preguntaba? No, sí, sí, lo entendí, muchas gracias. Bueno, ¿quieren que pasemos a gramíneas? Yo creo que sí, Sara, porque si no se nos acaba el tiempo. Por eso. Bien, con gramíneas, díganme si se ve aquella plantita que tengo allá. Sí, se ve bien, Sara. Bueno, bueno, entonces, yo las puse así para poder, una vez que terminara con esta, con la dicotiledonia, comenzar a comparar con aquella. Aquella es una monocotiledonia. Ahora, me parece que por el tipo de consulta que por lo menos han hecho en mi comisión, no queda muy claro esto de las monocotiledonias. no gramíneas y las monocotiledonias gramíneas. Bueno, dentro de las monocotiledonias hay muchas familias. A nosotros nos importa desde el punto de vista agronómico porque son forrajeras y por el tipo de uso que tiene la familia gramíneas. Por eso es importante que ustedes salgan de morfología sabiendo cómo es una gramínea. ¿Hay otras familias de gramíneas que son importantes? Sí, sí, no digo que no, pero a todas esas otras familias las llamamos monocotiledonias no gramíneas. Cuando yo digo no gramíneas, meto en una bolsa todas las otras familias, por ejemplo, las biliáceas que son las de la cebolla y el ajo, las orquídeáceas que tienen todas las morquídeas, por ejemplo, los lirios, las azucenas, todas esas plantas ornamentales están dentro de las biliáceas. Entonces, son todas las familias monocotiledonias pero que no son gramíneas. Esa es la que nosotros a esa bolsa le ponemos un rótulo que dice monocotiledonias no gramíneas y sacamos a las gramíneas un poquito afuera para estudiarlas en detalle. Lo primero que voy a ver acá es el sistema radical. ¿Está bien? Y lo voy a comparar con este. ¿Cómo es el sistema radical de esta planta? Y, si lo puedo llegar a ver, esto no es una raíz sino que lo traje a propósito. Esto ahora vamos a ver qué es lo que es. Pero la raíz tengo una acá para mostrarles sin la estructura aquella. No hay una raíz principal que sea más importante o más desarrollada que el resto. ¿Está bien? Todas las raíces adquieren el mismo desarrollo. Entonces, yo voy a dibujarla de esta manera. si quiero, lo exagero, al dibujo las hago a todas más o menos a la misma altura. Y entonces digo que estas se llaman raíces adventicias. y ustedes ya están en condiciones de saber por qué son adventicias. Son raíces adventicias porque se forman de cualquier lado de la planta generalmente del tallo. y si volvemos a la misma plántula, ¿de dónde salían las primeras raíces adventicias del mesocótilo? El mesocótilo era un nudo cotiledonar que se estiraba y formaba un eje sobre los restos de la semilla. O sea que es un tallo, es un eje. Si lo tengo que comparar con algún órgano de la planta, es un tallo. De ese mesocótilo salían las primeras raíces adventicias. Entonces, después se siguen desarrollando, ¿está bien? Pero son adventicias porque aparecen de cualquier lado de la planta, generalmente del tallo. Y no vienen de la radícula del embrión. ¿Está bien? El sistema radical entonces es homo risco. ¿Qué significa? ¿No originan de los nudos basales? Claro, las que siguen se originan en los nudos basales. Las primeras en el mesocótilo. Las podemos integrar con la plántula. ¿Sí? Las primeras aparecían en el mesocótilo y después van apareciendo de los primeros nudos del tallo. ¿Está bien? Para seguir agregando más raíces. Y eso también va a depender. Una cosa es sorbo de Alepo que lo que tengo acá otra cosa es maíz. Fíjense que en el sorbo de Alepo no hay ningún tipo de raíces que sean de anclaje ni nada por el estilo. Eso es de maíz. Esa es otra cosa que generalmente le hacen a todas las gramíneas raíces de anclaje. No. Eso es solamente para maíz. Por el porte y el peso que tiene la planta. Un sorbo de Alepo no tiene nada de eso. Tiene raíces las denticias forman el sistema radical homorriso y nada más. Lo voy a dejar ahí un ratito y después vuelvo para ver una modificación que tiene. La parte aérea voy a dibujar el tallo. Y ese tallo en general yo no lo veo de afuera ¿por qué? Porque está envuelto por las vainas. Ese tallo aunque yo no vea le tengo que hacer los nudos. Y en este caso la voy a dejar ahí no voy a hacer más nudos porque también la voy a hacer como acortadita para que me entre en el pizarrón. Ese nudo yo sé voy a hacer otro nudito acá que las hojas de las gramíneas empiezan por ejemplo en este nudo la vaina cubre todo el tallo y se va a abrir al llegar al nudo siguiente. Toda esta es la hoja. Yo sé que la hoja tiene vaina que es la parte que cubre al tallo y lámina. Y también sé que las gramíneas como todas las monocotinedonias tienen nervaduras ¿de qué tipo? Paralelas. Tienen nervaduras tanto la vaina como la lámina. Nervaduras paralelas. Entonces acá me voy a detener un poquito. Ya tengo tres diferencias entre las monos y las cicotiledonias. Primero la cantidad de cicotiledones de la semilla. Cicotiledonia 2 monocotiledonia 1. Segunda diferencia sistema radical homorriso anorriso en licua. Tercera diferencia nervaduras en el caso de las monocotiledonias paralelas de las cicotiledonias reticuladas. Y en el caso particular de las gramíneas tengo un tipo de hoja que es específico. Una hoja que tiene vaina y lámina. Y esa hoja es una hoja simple. hoja simple paralelis nervada por el tipo de nervaduras que tiene. Acá quiero que presten mucha atención al momento de dibujar la hoja. La hoja empieza la vaina en este nudo que es el nudo donde se inserta la hoja recorre todo el trenudo y sale la lámina en el nudo que sigue. La próxima hoja la voy a dibujar en negro. Hago la vaina que sale de ese nudo y en el próximo nudo se abre la hoja. Profe, ¿podría explicar eso de nuevo? Disculpe. Sí, no hay problema. Acá dibujé dos hojas. Esta que sale de este nudo sería la primera hoja de la planta, sale de este primer nudo. Con la vaina envuelve el tallo y en el próximo nudo se abre a la lámina. Y acá dibujé la segunda hoja negro que sale del segundo nudo. Sale la vaina, envuelve y en el próximo nudo abre la lámina. Es decir, ¿qué tengo que tener cuidado cuando dibuje una monocotiledonia agraminia? Marco el sistema radical o morrizo. Hago el tallo y pongo los nudos otra vez. Lo mismo, los nudos me van a marcar hacia dónde voy. Luego, del nudo va a salir la hoja, como cualquier planta. Pero, tengo que prestar atención que esa hoja tiene un primer segmento que es la vaina que envuelve al tallo y después se va a abrir la lámina. ¿Sí? De cada nudo saco la vaina y abro a la lámina. En el medio entre la lámina y la vaina puede haber aurícula, puede haber lígula, sí, no, ¿está bien? Si no les pide el ejercicio no lo hacen. Pero, ¿ustedes lo prestan atención cuando vayan al campo a ver los cereales? Si tienen lígula, si no tienen lígula, si tienen aurícula, no tienen. Voy a seguir ahora, tiene más hojas esta planta, pero yo la voy a terminar directamente y les voy a mostrar la última, que es una inflorescencia de qué tipo. Bueno, la miro y digo, el ápice de esta planta agotó, se terminó, se desarrolló en una inflorescencia. ¿Qué es lo que pasaba con el ápice en el caso del maíz que terminaba en la panoja masculina? En este caso no, hay una sola inflorescencia, esta planta no tiene inflorescencia separadas. Bien, esta inflorescencia la miro y digo, a ver, las espigillas son estas chiquititas que están acá. Bien, esas espigillas están unidas por pedicelos más o menos blancos,